Empezamos, ya estamos allí, después de solucionar los problemas técnicos, con la profesora y doctora Angélica Ortari, muchísimas gracias, nos hace muchísima ilusión que estés con nosotros, con GECON y SOFSCRIB esta mañana, y que os encontremos un poquito para atendernos. Muchísimas gracias, ¿verdad? Gracias a ti, te agradezco mucho la invitación, Yolines, y un placer. Pues, un placer también para nosotros. Voy a introducir a la profesora Ortiz, ella es psicóloga investigadora con más de 15 años de experiencia en investigación en medios interactivos. Su pasión por los videojuegos le ha llevado a desarrollar un enfoque de investigación completamente multidisciplinar, de alto impacto, examinando la influencia del videojuego y de otros medios interactivos a nivel senso perceptivo, cognitivo, de comportamiento, y ahora mismo, pues, enfocada en el proyecto que vamos a hablar hoy, que es el de Games Transfer Fenomena. Además, ella es doctorada en psicología por la Universidad de North England, en Trenunido, ha recibido muchos premios de investigación y fondos también, y también es poseedora de una prestigiosa beca postdoctoral que es muy conocida, la Marie Curie, de la Universidad de Liege en Bélgica. Actualmente, además, es líder de un proyecto súper interesante, que es el de eSports en escuelas nórdicas. Hay muchos de nuestros espectadores y seguidores de nuestro blog que están muy interesados en el tema de eSports. Y esto lo lleva a cabo en el Centro para la Ciencia, Aprendizaje y Tecnologías, LEIT, en la Universidad de Bergen, en Noruega. Y, bueno, pues, voy a introducir un poquito por qué estamos aquí hoy. Estamos aquí hoy por esta investigación, esta investigación que inició hace ya casi 10 años la profesora, nuestra invitada Angélica, Games Transfer Phenomena in Bidding Plaging. Es, como digo, un paper que se escribió en 2011, pero que ha seguido una línea de investigación hasta el día de hoy. Un tema que nos parece súper interesante, súper innovador, como es eso, la transferencia de lo que ocurre dentro de la pantalla a lo que sucede fuera de ella, a lo que sucede en la vida real. Así que, sin más dilación, voy a iniciar las preguntas. En este caso, pues, ¿cómo definirías este fenómeno de transferencia del videojuego, Star Games Transfer Phenomena? Mientras vas respondiendo, voy poniendo también algunas imágenes que acompañen la respuesta. Así que, ¿cómo definirías esta transferencia? Bueno, el Gensure Phenomena incluye una gran variedad de fenómenos involuntarios. Comprende la transferencia de experiencias sensoperceptivas de procesos mentales y comportamientos automáticos derivados de nuestra interacción con imágenes digitales y simulaciones en el mundo virtual de los videojuegos. Esa es una manera que te podría definir el Gensure Phenomena, pero existen muchos ejemplos que te voy a dar conforme me hagas tus preguntas, espero tener oportunidad, para que entiendas claramente qué es el Gensure Phenomena y en qué consiste. Genial. Muchas gracias. Pues, en vuestra investigación habláis de una doble clasificación de este fenómeno. Bueno, si me pudieras ampliar un poquito más este tema, por favor. Sí, es muy interesante. Bueno, el Gensure Phenomena nos habla de fenómenos involuntarios, que ocurren espontáneamente y sin premeditación del individuo, donde no podemos controlarlos. Pero desde que empecé a estudiar el Gensure Phenomena, me fue muy importante distinguir qué comportamientos eran voluntarios o involuntarios. Los voluntarios son aquellos que iniciamos con premeditación, por ejemplo, establecer la diferencia entre, por ejemplo, si juegas Guitar Hero, a lo mejor te inspira a iniciar clases de guitarra, eso es voluntario. O la cantidad de millones de videos donde los jugadores personifican los personajes del videojuego, imitan a los personajes del videojuego, eso es voluntario. Pero en el Gensure Phenomena lo que vemos es que de repente los jugadores se encuentran imitando poses de los personajes o parareando canciones involuntariamente. También es diferente, por ejemplo, si tú quieres tratar de imaginar o visualizar alguna secuencia del juego, para quizás relajarte o porque te causa por entretención, de repente ver imágenes o postimágenes de los videojuegos cada vez que cierras los ojos o que parpadeas, como ocurre cuando vemos, nos ocurren postimágenes cuando ponemos nuestra atención, nos fijamos nuestra vista en una imagen colorida o en una lámpara o en una luz. Ese es un espíritu. Entonces el Gensure Phenomena establece claramente, trata de establecer claramente la diferencia entre voluntario y involuntario. Ahora, déjame mencionarte que es muy interesante cómo hay una continuidad entre lo que es involuntario y voluntario. Muchas veces estas experiencias ocurren involuntariamente y en algunas ocasiones se convierten en cosas habituales que son practicadas comúnmente. Tengo un ejemplo personal que fue, de hecho, una de las experiencias que me motivaron o que detonaron al final que yo empezara a investigar el Gensure Phenomena. Yo estaba jugando recién y en este videojuego hay un carácter que tú controlas que le puedes decir, follow me o wait. Entonces, tú puedes apretar el botón, follow me, wait. Y yo escucho la voz del videojuego, follow me, wait. Quizás muchos de ustedes que lo han jugado recién y bien por, saben a qué me refiero. Entonces, cada vez que, a partir de jugar este videojuego intensamente, cada vez que alguien, y hasta la fecha, me dice a mí, wait, me entra a un videojuego completa con follow me. Esa experiencia, cuando jugaba el juego, era un tanto auditiva. O sea, mi mente, como un neyme de speech o un monólogo interno, escuchaba la voz del videojuego, follow me, ¿no? Que alguien decía, wait, conforme ha pasado el tiempo, esto se ha desvanecido y se ha quedado como un pensamiento, ha dado a la serie de eventos y de continuidad de secuencias que tiene un videojuego y que en este videojuego era, wait, follow me. Y queda como pensamiento. En un momento dado, pronuncié esta frase cuando alguien me llamaba o mi pareja me decía, follow me. Y ahora se ha convertido en algo cómico, algo de broma, que cada vez que alguien dice, wait, completamos nosotros follow me y nos reímos. Follow me. Entonces, un ejemplo claro de cómo una experiencia simple de algo involuntario se ha convertido en algo voluntario. Y que pertenece además a la cultura de los jugadores que comparten ese juego, ¿no? Muy interesante, desde luego. Bueno, ya me has comentado de alguno de estos juegos en esta investigación que lleváis a cabo durante tanto tiempo. Queda claro que no estamos hablando de serious games, sino que estamos hablando de videojuegos comerciales. ¿Qué tipo de videojuegos juegan por sus participantes en vuestras investigaciones, que supongo que son niños y adolescentes? Bueno, hay de todo tipo de videojuegos, de géneros de videojuegos. Inclusive, el Gender Phenomena abarca todos los tipos de videojuegos comerciales y todo tipo de plataformas. Inclusive, en los primeros estudios cubrimos alrededor de 400 diferentes géneros. Hemos encontrado, en uno de mis estudios, encontré que la experiencia del GTP cuando ocurre es más severo, que ocurre en diferentes manifestaciones y más frecuentemente, ocurre con videojuegos que son de estrategia, de deportes, los más sin multiplayer online o por el game y los de simulación. Lo que es importante para el GTP en muchas ocasiones, hay una gran variedad de fenómenos. Pero cuando estas son desencadenadas por estímulos, por asociación con los objetos en la vida real que han sido simulados en el juego, vemos que la simulación, precisamente ese realismo de los objetos que se utilizan en el videojuego, tienen una parte, toman una parte crucial. En términos de población, tenemos adultos, no son nada, inclusive tengo más adultos que menores, porque siempre son cuestiones de la ética y es problemático hacer las investigaciones con menores. Y, realmente, en mis muestras, los jugadores más jóvenes son los que tienen un poco más de diferencia fenómena, que se utilizan más frecuentemente, pero no he encontrado, inclusive, en estudios, diferencias significativas. Inclusive, y bueno, sí tenemos un estudio con menores, donde sí vemos que los chicos de 15, de 15, 16 años, tienden a experimentar más frecuentemente el menores, pero no las experiencias, no todas las manifestaciones. Entonces, no, aún en adultos, también experimentan el que entra al fenómeno. Muy bien, estamos viendo, de hecho, una de las imágenes en las que se genera esta referencia entre la vida real y el mundo del videojuego, en este caso con una tira cómica, haciendo referencia a Minecraft, porque, además, este proyecto tiene esta variante artística donde no solamente os quedáis en puros datos empíricos del estudio, sino que, además, los traducís a estas tiras cómicas que son situaciones de la vida real, que son situaciones que os habéis encontrado en vuestro estudio. Una de esas situaciones que me parece más interesante es que indicáis que aproximadamente la mitad de los participantes en la investigación han experimentado pensamientos de usar elementos, situaciones del mundo del videojuego para resolver situaciones en la vida real. Esto es muy interesante porque, digamos, que jugar a videojuego está generando como una innovación gracias a esta proyección en situaciones necesarias de resolver. Por lo tanto, mi pregunta es si pensáis o piensas tú que, de alguna manera, el videojuego está actuando como un precursor a la creatividad, que es una de las skills, una de las habilidades que más se está demandando a día de hoy. Bueno, definitivamente, o sea, la transferencia de los contenidos de los videojuegos a la vida real nos facilitan diferentes procesos de imaginación. Pero lo que vemos en el Game Center Fenomena es que estas transferencias son de manera bastante estereotipada. Y, bueno, los elementos de los videojuegos, como son, por ejemplo, aquellos que te dan retroalimentación, como son mapas, como son barras de energía, como son, a veces, elementos que son parte, que se integran como parte del cuerpo del personaje del juego, como los... Armaduras, ¿no? Son muy, muy, muy importantes en el Game Center Fenomena. Y, de hecho, el tener pensamientos en algún momento dado de utilizar algún elemento del videojuego, eso es una de las experiencias más comunes en el Game Center Fenomena. Y lo que, por ejemplo, y es súper interesante cómo ocurre esto. Los, por ejemplo, menús, cuando jugadores a veces están en conversaciones, visualizan los menús del videojuego, a veces los ven, inclusive con los ojos abiertos, o en la esquina de sus ojos, en la perspectiva que están viendo. A veces también cuando están, por ejemplo, he hecho una experiencia muy interesante que fue una, que la he, que se ha repetido en diferentes estudios, pero que fue una experiencia que un jugador compartió en mis primeros estudios, fue cuando él estaba jugando fútbol en la escuela, y dice que de repente, cuando empezó a jugar, él jugaba World of Warcraft, que tiene esas bajas de energía, y cuando él empezó a ver, a ver, a sentir, dice que estaban perdiendo, y de repente empezó a sentir la adrenalina, o sea, vemos un fenómeno fisiológico, y empezaron a notar, empezó a ver barras de energía en la cabeza de los jugadores del equipo opuesto. Lo estamos viendo en la imagen, sí, sí, efectivamente. Así es, entonces vemos cómo estos elementos de los videojuegos empiezan a tomar diferente forma. A veces ocurren con pensamientos de pensar de que puedes grabar, salvar algo en la vida real, o puedes regresar el tiempo, pero también se manifiestan experiencias sensoperceptivas, como ver imágenes de los videojuegos, o escuchar sonidos. O sea, la simple expectativa de que hay una asociación, o de que puedes ver, por ejemplo, en este caso, las barras de energía sobre las cabezas de las personas, puede llegar a crear en ciertos jugadores esas experiencias sensoperceptivas, y ver imágenes y escuchar sonidos, videojuegos. Y eso es bien interesante en términos de sensoperceptivo, pero también cuando personifican estos caracteres y utilizan esos brazos robóticos, porque eso también da, por ejemplo, a movimientos involuntarios, jugadores que se encuentran moviendo el brazo involuntariamente, cuando ven, por ejemplo, un puente en el que piensan que se pueden colgar, como en el videojuego, y se encuentran de repente que el brazo se mueve involuntariamente. A veces también pasa, por ejemplo, están tan habituados a utilizar los compases, por ejemplo, del videojuego, el mapa, que cuando no lo encuentran en la vida real, se pierden. Entonces, tenemos el potencial ahí de poder, de la asociación con los elementos de los videojuegos que forman parte realmente de, pues, de cierta manera de los procesos mentales y cómo, porque son cosas que son repetitivas, ¿verdad? Son cosas que te dan retroalimentación y también generalmente incluyen forzamiento positivo. Entonces, se me resultan muy importantes y realmente tienen un eco en lo que es jugar videojuegos. Sí, es como si generase un mapa, un circuitaje que está como constantemente ejecutándose. De hecho, me resultó también muy curioso el hecho de que sabemos que los videojuegos ayudan a mejorar aspectos o habilidades que tienen que ver con la percepción visual, pero no se quedan ahí. En vuestra investigación, por ejemplo, queda claro también que los videojugadores de este tipo de juegos, de juegos de acción, de juegos donde hay esta interacción con el espacio físico, están interpretando constantemente el espacio también del mundo real, como si estuvieran averiguando o estuviesen teniendo en cuenta cuáles son los espacios más seguros para protegerse, cuáles son los espacios más vulnerables, pero eso es la vida real, es decir, donde no están esos otros jugadores amenazándoles. Entonces, están como constantemente escaneando y mapeando. Sí, eso te habla, es muy interesante en cuestión de cómo las estrategias, o sea, videojuegos que constantemente requieren planear o ejecutar ciertas estrategias, eso es lo que se transfiere al mundo real, que antes son actividades muy repetitivas que también empiezan de manera muy estereotipada y a veces nos hablan también de procesos neuroadaptativos y también a veces fatiga cuando empiezas tú a responder de manera automática estímulos que han sido asociados o simulados en el videojuego. Pero un ejemplo muy mencionado en mis estudios es, por ejemplo, el escalar edificios en videojuegos que son, como digo, actividades muy repetitivas como el Assassin's Creed, que tienes que escalar edificios. Cuando los jugadores ven estos edificios en la vida real, se encuentran evaluando, planeando, cómo hacer eso, cómo escalar el edificio. Y vemos cómo planean, o sea, cómo se ponen en juego, ¿no? Estas estrategias del juego de evaluar cómo se puede hacer. Pero lo interesante en esto es que en el GTP vemos, y lo que trata el GTP, el GTP fenómeno de hacer, es operacionar, de definir todas estas manifestaciones. Pero lo que vemos aquí es que no solamente el ver un elemento del videojuego te lleva a un pensamiento, o como ya lo dije, quizás a una experiencia sensoperceptiva, ver algo, escuchar algo, pero también desencadena una serie de procesos, de cómo hacer las cosas, de procedimiento, desencadena la memoria del procedimiento, que te hable, que te hable de las mejores de las ideas motoras y de las destrezas cognitivas, que pues son las que nos permiten interactuar en el mundo ambiente, y que son las que están relacionadas, como por ejemplo, el escribir, o el aprender a motocicleta, o el conducir un automóvil. Entonces vemos cómo realmente estos elementos a veces desencadenan estas estrategias de cómo llevar a cabo esos procedimientos del juego y son aplicados a la vida real. Sí, por eso comentaba anteriormente que al desencadenar esos procesos que son esenciales para desarrollar nuestra personalidad y también desarrollarnos incluso como profesionales en el mundo ambiente, en el mundo real, pues que el videojuego también nos está ayudando a proyectar ideas que quizás no se nos habrían ocurrido si no fuéramos jugadores, por eso este estímulo hacia la creatividad. Bueno, para entrar un poco también en lo anecdótico, me resultó muy curioso y divertido que indicabais que algunos jugadores habían tenido experiencias que catalogáis como bizarras, incluso que negociando entre lo que ocurre en la vida real y los recuerdos del mundo del juego. ¿Podrías explicarnos un poco mejor este tipo de experiencias? Sí, bueno, realmente cuando empieza la negociación entre lo que es el mundo real y la vida virtual, generalmente depende mucho de los contenidos de los videojuegos. Es importante también que cuando, por ejemplo, los jugadores ven imágenes o sonidos, generalmente ellos saben qué son del videojuego. Entonces, no hay una... Hay esos momentos cortos de quizás disociativos donde se encuentran pensando o quizás interactuando como en el juego, pero están conscientes que no están en el videojuego. No hay una pérdida del sentido de la realidad. Así por ahora, pero cuando los contenidos de los videojuegos son controversiales, que pueden suscitar algún accidente o poner de alguna manera al jugador en un riesgo, porque eso es lo que muchos videojuegos suscitan, esas experiencias que no podemos hacer, ser superhéroes en los videojuegos, podemos hacer en la vida volar, brincar y muchas cosas más. Cuando ellos ven esos estímulos asociados con esas actividades, no solamente tienen los pensamientos, pero también tienen la urgencia, el impulso de llevar a cabo esos comportamientos. Y cuando estos son controversiales, causa un conflicto de valor moral, ¿verdad? Al no poder hacerlo porque es riesgoso o porque no es adecuado. Entonces, es cuando los jugadores empiezan a dialogar y a reflexionar cómo los ciertos contenidos de los videojuegos influyen en su vida y depende y en muchas ocasiones generalmente los jugadores no realizan esas acciones y en muchas ocasiones ha reportado que han hecho cosas embarazosas o han estado en pocos casos, pero sí los hay, que de hecho han estado a punto de hacer una acción que es riesgosa. Pero en ese momento es donde ellos empiezan a... Pero lo más importante es cómo los jugadores interpretan estas experiencias. O sea, y lo que trata de hacer el Game Trust fenómeno y por eso se llama Game Trust fenómeno y por eso no me refiero a... porque lo que... Esos fenómenos son experiencias involuntarias que involucran pseudoalucinaciones, alteraciones de la percepción, una gran variedad de fenómenos que también son síntomas de patologías cuando eso causan... son repetitivas y causan ya... ya provocan problemas o cambios de comportamiento permanentes o por un periodo prolongado. Y lo importante es hablar de esas experiencias porque la interpretación de cómo es el que de repente estés escuchando sonidos de los videojuegos, escuches alguna voz de un videojuego o de las imágenes, si la interpretas como algo patológico puede llevarte a desarrollar problemas de la salud. Pero si entiendes que eso aparte de un proceso que al que tú eres susceptible, esta interpretación no es de manera negativa y entonces es cuando los jugadores empiezan a interactuar y a compartir sus experiencias y así también ellos entienden esto y también los otros que lo rodean porque los que no juegan estos videojuegos quizás no está muy fácil entender cómo es posible que se den estas experiencias. Pero en mis estudios, déjame decirte, claro que hay diferentes niveles de intensidad, pero hay una gran variedad, tenemos más de 15 estudios y el mínimo, la prevalencia del Gantra Fenómeno es del 75% que los jugadores han experimentado algún tipo de Gantra Fenómeno en su vida o durante los últimos dos meses. Entonces, son experiencias muy comunes, las más comunes son las experiencias involuntarias que son más, que pasa, ocurren más en la población en general como por ejemplo escuchar música, escuchar música de un videojuego como cuando escuchas una música en una canción que sigue escuchando o el visualizar imágenes, ver imágenes con ojos cerrados o cada vez que parpadeas en lugar de ver imágenes con ojos abiertos como, o escuchar sonidos proveniendo de algún objeto. Entonces, vemos esa dimensión, pero son experiencias muy comunes y por eso es importante hablar de ellas precisamente para hacer una interpretación adecuada y es una de las metas que mi estudio del Gantra Fenómeno tiene, el informar, el no causar estigma y el poder ayudar a aquellos individuos que en algún momento dado se muestren angustiados por lo que les ocurre. Y normalizar también pues esta fenomenología psicológica que supongo que no es solamente exclusiva de videojuego pero que es verdad que el videojuego al generar tantos procesos mentales pues sí que tiene una gran influencia. Estamos viendo ahora mismo una de las imágenes de vuestra investigación, Se ve a esta chiquilla pues con los ojos cerrados como una especie de juego de Candy Crush, ¿no? Como resolviendo, dormida resolviendo algunas cosas. Yo creo que esto nos ha pasado a muchos jugadores y jugadoras. Incluso solucionar soñando algunos de los escollos, algunos de los problemas o puzles de los juegos a los que jugábamos. De hecho, mi experiencia personal recuerdo hace algunos años en un juego de estrategia llamado Dune 2 que es uno de los grandes juegos de RTS, Real Train Strategy. Enfermé, enfermé de la garganta entonces pues tuve fiebre y las alucinaciones que tuve durante el proceso de fiebre muy alta era esto, era que el proceso de infección pues eran los Harkonnen, entonces mi cuerpo era los Atreides, tenían que luchar entre ellos para vencer a la infección y claro, esto sin ningún tipo de control porque estaba en un estado de fiebre muy alta entonces pues un estado de siniconsciencia del que no podía tener ningún control consciente. Claro, en este sentido y has comentado mucho que el GTP, el Game Transfer Fenomena es algo que ocurre en ese proceso de negociación entre la realidad y lo que lo que sucede o lo que hacemos más que sucede lo que ejecutamos en el mundo del juego lo que hacemos en el mundo real y lo que hacemos en el mundo del juego entre medias en esos procesos de negociación está el GTP podríamos hablar entonces de una especie de, gracias al videojuego de una especie de evolución controlada de interpretar y de negociar con la realidad porque esto es muy potente. Bueno, como te digo el GTP empieza como algo muy estereotipado y es algo involuntario que en la mayoría de los casos los jugadores no pueden controlar entonces esas imágenes por ejemplo como tú comentas cuando estabas en ese estado enfermo con medicamento quizás experimentabas unos fenómenos hipnagógicos que ocurren entre el periodo entre estás de vigilia y estás quedándote dormido y ocurre una vez unas imágenes y en esas condiciones es cuando algunos jugadores han reportado que han sido capaces de interactuar con las imágenes de ver las imágenes también con ojos abiertos y de controlar o de jugar jugadas completas del videojuego ahora no sabemos yo creo que pocos jugadores son los que son capaces de controlar estas experiencias sin embargo el potencial de aprendizaje y si podemos controlar realmente lo que es la parte de la imagen sabemos que podemos visualizar podemos imaginar pero si esto que se inicia involuntariamente se puede controlar podemos hacer muchísimas cosas y de hecho tengo un estudio que se enfoca precisamente en eso en la imaginación y cómo podemos controlar eso y cómo esto nos puede beneficiar en un momento dado en el deporte o en los eSports porque la visualización sabemos que es parte de las técnicas de entrenamiento en los deportes entonces quizás el experimentar los elementos de los videojuegos tienen algún valor para los jugadores profesionales los de eSports o para los jugadores para los que juegan deporte entonces es un es un gran potencial pero sí tenemos que tener ser claros que en la mayoría de los casos los jugadores no pueden controlar el los fenómenos las experiencias superceptivas pero quizás podemos entrenarla Muy interesante lo que comentas de la inagogía como esta forma de tener esas vamos a llamarlas espejismos o alucinaciones que si fuéramos capaces de controlar pues nos ayudaría muchísimo en nuestro desarrollo tanto dentro como fuera del juego pero ahora que comentas el tema de los deportistas recuerdo que no sé si en 2007 un jugador de la NFL había testado en el juego de fútbol de electrónicas de la NFL una jugada que luego llevó a cabo en un partido y además les hizo ganar la Super Bowl cuando le hicieron la entrevista él dijo mira probé algo en el videojuego vi que no era ilegal y lo hice lo hice aquí cuando estábamos en una situación de ganamos o perdemos y ha funcionado y los árbitros no han podido hacer nada porque era una jugada completamente real sabemos también de otros deportistas si no recuerdo mal Rafa Nadal que juegan a los juegos de tenis para saber cómo los valoran en función de su rapidez y tal y saber qué es lo que tiene que mejorar o sea que que sí que sabemos de esas experiencias que mencionas que pueden ser muy positivas no sé no sabemos si en el chat de ahora mismo de la entrevista tenemos alguna pregunta mientras tanto pues me gustaría destacar que el proyecto de la profesora Artiz sigue en marcha que además está abierta a la participación voy a compartir su página web que es gametransferfenomena.com y en la parte de la derecha del todo del menú podemos ver participar y aquí pues de una manera muy sencilla pues podemos participar en su encuesta para para seguir identificando y también seguir aportando mucha más información valiosa a algo que está ocurriendo algo en lo que tanto dentro como fuera de los círculos de investigación académicos pues se está poniendo mucho énfasis y es en esto es en cómo nos transforma el videojuego no solamente dentro de la pantalla sino fuera por lo tanto recomiendo muchísimo pues seguir investigaciones como esta específicamente la profesora Ortiz y su equipo y por supuesto pues a participar en principio no tenemos ninguna ninguna duda en el chat no sé si querías comentar algo algo más para despedirte Angélica bueno los invito cordialmente invitados a participar en los estudios en esta página actualmente hay un server y van a ver otros estudios esta ha sido una investigación que he llevado a cabo durante los 10 años en diferentes países y la investigación continúa o sea he estado poco a poco esto ha resultado se ha creado en una área de investigación donde diferentes investigadores de diferentes partes del mundo están tomando parte y están realizando sus propios estudios tenemos una escala del Game Transfer Fenomena que son 20 items si alguno de ustedes están interesados en hacer sus propias investigaciones no duden en contactarme el Game Transfer Fenomena sabemos un poco a poco más del fenómeno tenemos estudios pronto de diferentes metodologías donde vamos a evaluar los cambios mentales con encefalografía y diferentes metodologías pero es muy interesante el saber cómo aplicar el Game Transfer porque lo que yo he tratado ahora de poco a poco es realmente aplicar el 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 tiene una que podemos tener ventaja ventaja de ello y bueno más que todo también decirles que que es importante hablar del Game Transfer Fenomena enfatizar y no considerarlo como algo patológico sino algo que ocurre derivado que ciertos jugadores son más susceptibles que otros y entender eso como un fenómeno que se da derivado de la inmersión del juego de la de la esta estimulación de los sentidos y de todos los contenidos emocionales también que tiene un videojuego una de las preguntas que quiero tomar antes de terminar es que muchas veces me dicen es que pero es que estos fenómenos también ocurren con otras actividades con otras experiencias es que si veo una película también me puede pasar quizás de cierta manera eso puede ocurrir pero no te va no va a ocurrir al nivel que ocurre cuando juegas un juego que es interactivo que te promueve el sumergirte la emoción la interactividad el sentirte que los elementos del videojuego son parte de tu cuerpo y la repetición hay muchos elementos en el videojuego que hacen estas experiencias de cierta manera únicas y el Game of the Phenomena lo que trata de enfocarse es en fenómenos que existen que no son nuevos pero enfocarlos en el contexto de los videojuegos en el contexto de la interacción con las imágenes digitales y la simulación yo creo que por eso si tienen más preguntas no duden en contacto tenemos una pregunta tenemos una pregunta de Aaron Daniel Ramírez que dice que bueno nos agradece el webinar muchas gracias a Aaron por estar también siguiéndonos y dice que si hay son dos preguntas en realidad ¿hay algún indicio de que este fenómeno ocurra más en personas con algún desorden en cognitivo y dice y en ese caso ¿es incluso posible usar el GTP para ayudarlas en el tratamiento? muy interesante la pregunta muy interesante bueno de hecho una de las preguntas que desde el inicio era si el Game of the Phenomena es resultado de alguna patología o uso de drogas o algún problema neurológico y en todos los estudios de hecho pregunto siempre eso y queda claro que la mayoría de los casos los jugadores que reportan el fenómeno no tienen ninguna condición médica desorden mental o neurológico o inclusive la mayoría de los casos no han utilizado drogas en su vida o no han estado bajo los efectos de ninguna sustancia cuando reportan o cuando experimentan el GTP pero si hemos encontrado que él con cierta razón lo menciona que los individuos que son vulnerables a ciertas patologías y quizás aquellos que tengan algunos problemas neurológicos son más susceptibles a experimentar el Game of the Phenomen y definitivamente quizás estos estudios ahora tenemos un estudio longitudinal pero es con eso pero quizás tenemos individuos como es el proceso del Game of the Phenomen cómo empieza quizás esto nos puede indicar una evolución de unos procesos mentales o una patología en el futuro y sería excelente poder utilizarlo como una herramienta predictiva y es importante pero si hay un antecedente que hay más susceptibilidad al GTP pero en la mayoría de los casos los jugadores no tienen ningún diagnóstico o han utilizado sustancias fascinante fascinante esta posibilidad incluso utilizarlo como un modelo predictivo para saber si se pueden desarrollar este tipo de enfermedades mentales es fascinante pues nosotros estamos encantadísimos muy felices de haberte tenido con nosotros Angélica invitamos a todas las personas que estén con nosotros hoy que nos vean después posteriormente en el vídeo que queda colgado en YouTube a participar en esta investigación estaréis completamente invitados e invitadas y seguro que va a ayudar mucho a la comunidad científica a la comunidad gamer industria del videojuego y también al sector de la salud pues esperamos tenerte pronto con nosotros Angélica muchísimas gracias gracias te agradezco muchísimo el interés y por la motivación la iniciativa de hacer este de invitarme a esta entrevista y espero que que esto haya generado nuevo conocimiento y más y más que respuestas quizás preguntas hay muchísimo más que que entender y que investigar así que son muy bienvenidos a a contactarme a hacerlo por su lado y pues muchísimas gracias Flavio muchísimas gracias a ti Angélica y mucha suerte con vuestro proyecto vuestro interesantísimo proyecto hasta la próxima hasta la próxima adiós chau ¡Gracias!